En esta ocasión vamos a ayudar a un, les comento una historia, este es un chico que está en el hospital de México que tiene leucemia y que sus papás se acercaron a decirnos que como asociación saben que siempre estamos ayudando a través del reciclado, estamos ayudando pues a alguna situación, que algún joven, algún niño que tenga alguna necesidad o que tenga alguna enfermedad o que necesiten para algún recurso, saben que a través del reciclado lo podemos obtener, entonces pues nos agrada como asociación que sabemos que aquí son manos que se suman y más familias que están buscando la forma de ayudar, entonces los esperamos ahorita el 30 de este sábado, los esperamos en la Paloma de la Paz, estará la familia de este niño porque nosotros, quiero comentarles algo, nosotros no tocamos dinero. Nosotros ahí involucramos a la familia que ahí esté desde que inicia el reciclatón hasta que termine y ahí mismo se le entrega el dinero, nosotros nada más somos mediadores y nosotros somos los que invitamos, fomentamos la cultura del reciclado que es la parte primordial que a nosotros nos interesa, hacer conciencia. Va a empezar a las 9 de la mañana y va a terminar a las 5 de la tarde. ¡Gracias!